Algunos expertos apuestan porque este será un año de dividendos, de grandes dividendos en las bolsas españolas, mientras que otros dicen que 2014 no será tan bueno como 2013. Hablamos con Jesús Pérez de Bolsa.com. Jesús, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Vamos a tener un 2014 mejor que 2013 o todavía no se puede decir? Yo creo que la historia nunca está escrita y estamos en un entorno donde, bueno, hemos visto hace poco lo de Escocia, donde realmente hay cosas que pueden tener un impacto grande en general en la economía, pero yo creo que, salvo ese tipo de impactos, yo creo que en general la economía está bien mejor, las bolsas tienen una tendencia alcista y todo hace indicar que en general estamos en una parte del ciclo y una parte de la inercia, que lo normal sería que el mercado, evidentemente, acabara mucho mejor este año y que siguiéramos un poco este proceso de recuperación y los mercados tienen que reflejarlo. Si nos centramos en el IBEX 35, ¿cómo lo ves de aquí a finales de año? Yo, si toda la economía un poco de alguna manera consolida o de alguna manera todas las expectativas que tenemos siguen manteniéndose, yo creo que lo normal sería ver el índice por encima de los, sobre todo de los 11.200 que nos está costando mucho y yo creo que lo normal sería tener un buen rain de final de año ante unas buenas expectativas de los próximos años, que al final es lo que se descuentan siempre. Entonces yo creo que sí, que si no pasa nada o si no hay ningún impacto que tenga realmente fuerza en las predicciones, yo creo que lo normal sería seguir en esta senda un poquito de recuperación y ver los índices recuperando, que tenemos que recuperar todavía bastante. Y si ahora mismo quisiera buscar las rentabilidades más atractivas, ¿qué valores tienes tú en tu punto de mira? Bueno, ahora hay diferentes tipos de valores. A mí, por ejemplo, creo que el sector inmobiliario en algún momento, quizá nada un poco pronto, pero vamos a empezar a verlo otra vez recuperarse. Creo que la banca en general, con todas estas facilidades que se están dando y en general con toda esta gran acumulación, los grandes bancos españoles yo creo que lo van a hacer bastante bien. Y la primera acumulación es telefónica. Ver un poquito si realmente esta transición que está teniendo de un modelo más tradicional a un modelo más digital realmente empieza a tener buenos resultados. Pero bueno, yo creo que en general apostaría, el sector de bancos tiene que acompañarnos. Yo creo que también el sector inmobiliario tiene que despertar en algún momento. Y bueno, pues luego a lo mejor otra buena noticia podría ser el sector de media, ante un buen ciclo económico, también por ciento pues una buena opción también. Yo creo que estamos en un entorno donde en general puede ir bien. Has mencionado, Vocento, sobre la fusión con unidad editorial. ¿Qué noticias tenéis los inversores de todo esto? ¿Cómo creéis que puede afectar a los mercados? ¿Será positivo? ¿Será negativo? Yo creo que estamos en un momento donde los medios se están concentrando, porque también es cierto que aparecen muchos competidores que sin ser medios están acaparando una gran parte de la tarta de la publicidad en general de Internet. Pero creo también que los medios tienen un papel muy importante y que evidentemente al final la publicidad acabará entrando en ellos. Y yo creo que todo lo que sean consolidaciones y estructuras, yo creo que ya sí que mucho más adaptadas, van a hacer que las empresas entren en beneficios. Porque a día de hoy ya esa reestructuración yo creo que ya la han hecho. Ya he entendido que hay otros tipos de oportunidades, como Internet, como otro tipo de ofertas. Y yo creo que justo estamos en un momento donde cuentan con una estructura pues ya bastante adaptada al entorno y donde sí encima hay consolidaciones y empiecen bien. Yo creo que es un sector que creo que nos va a dar buenas noticias. Has hablado de valores en general, pero me gustaría un poco que los pudiéramos dividir, depende del tipo de inversor que seamos. Si yo soy un inversor arriesgado y cortoplacista, de todos estos que has citado, ¿en cuáles me fijo? Bueno, si somos muy cortoplacistas, si somos muy... como seamos, tenemos una gran capacidad de asumir riesgos. Yo, por ejemplo, el sector de otra vez, Gamesa, por ejemplo, el sector eléctrico, también nos puede dar en concreto nuevas... o nueva energía, nos puede dar bastantes oportunidades. En general, si no somos muy... somos conservadores, yo apostaría, fíjate, más para un eurostock, que creo que es un índice que recoge un poquito la recuperación europea, más que el español. Yo creo que lo va a hacer bien y yo creo que va a seguir subiendo. Y ya, por un poco, si queremos arriesgar realmente más, quizá podríamos arriesgar hacia un euro dólar que se debilite. Yo creo que estamos en una tendencia muy fuerte, yo creo que probablemente continúe, ha pasado de 1,38 a prácticamente 1,29. Yo creo que esa tendencia es una tendencia fuerte y creo que vamos a aprovechar también en divisas ese movimiento. Y para estos arriesgados, ¿alguna recomendación específica para el euro dólar? Porque en el 1,2750 tiene un suelo de mercado espectacular. Espectacular. ¿Va a llegar ahí y va a rebotar? Yo creo que, yo intentaría aprovechar un rebote. O sea, yo creo que si conseguimos esta zona de vivienda, es una zona de control. Pero creo que el problema de estos movimientos que tienen tanta fuerza iniciales es que suelen venir acompañados de un segundo movimiento generalmente a la baja. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos corregir todo este fuerte movimiento que nos ha pillado un poco, yo le voy a dar todo el mercado por sorpresa, aunque realmente estamos viendo que en los COD y la información de COD están muy posicionados en general los especuladores en torno a un euro dólar bajista. Entonces, yo intentaría, si nos da una oportunidad el mercado, que habrá que verlo, de verle el 1,32, 1,33, 1,31, yo creo que es una oportunidad excelente para partir de ahí y volver a tomar posiciones bajistas para un segundo tramo a la baja. Muy bien, pues ya sabéis, un euro dólar, esperamos un rebote hacia niveles cercanos al 1,32. También para los arriesgados, el sector eléctrico en concreto, GAMESA. Y para los más largoplacistas y tranquilos, el Eurostox. Muchas gracias, Jesús Pérez. Encantada. Gracias.